El día de hoy, el Centro de Rehabilitación y Educación Especial Dependiente del Sistema DIF Michoacán fue sede de la entrega de al menos 1.100 aparatos funcionales para personas con alguna discapacidad. Así lo externó Giselle Tello Pimentel, presidente honoraria del DIF, quien mencionó que dicha entrega servirá para cambiarle la vida a las personas, pues en muchas ocasiones se quedan sin poder moverse por alguna falta de estas herramientas. Quiero decirles que este tipo de aparatos funcionales son muy importantes. Pueden hacer la vida de gran manera y sobrepasar las condiciones de vida de las personas. Así es que siempre les hacemos llegar el mensaje, busquen que sean las personas que más los necesitan. Recuerden que nosotros estamos trabajando con todo nuestro cariño y con todo nuestro esfuerzo para llegar a las personas que lo necesitan y cambiar un poco sus condiciones de vida, apoyarles en la manera de lo posible, que siempre busquen que los aparatos funcionales y cada uno de los apoyos que se dan en el DIF siempre lleguen a quien más lo necesitan. Recuerden que nosotros estamos trabajando por la gente para hacer la diferencia en sus vidas, que para eso se necesita mucha voluntad, mucho trabajo a ras de tierra en cada una de las comunidades, en cada uno de nuestros municipios y por parte del DIF estatal tengan por seguro que siempre vamos a tener un trato igualitario. La inversión total en dichos equipos fue de 1.410.659 pesos, lo cual se dispersó en sillas de ruedas, bastones de cuatro puntos, andaderas, bastones para ciegos, muletas y aparatos auditivos. En el lugar también estuvieron presentes directores del DIF de las distintas regiones, los cuales coincidieron que el trabajo en coordinación hace posible llegar a más familias michoacanas, ya que los beneficiarios reciben estos aparatos de manera gratuita y previa valoración médica, cubriendo así las necesidades de cada persona. Josué Vidales en las imágenes, Carlos García, Noti13.